¿Por qué jugaste conmigo? Cuando en verdad te quería ¿Por qué jugaste con mi corazón? Cuando te lo entregué con todo mi amor ¿Por qué heriste mi sentimiento? Cuando en verdad te quería ¿Por qué jugaste con mi corazón? Cuando te lo entregué con todo mi amor Nunca imaginé Que mi vida acabaría así Nunca imaginé Que tú jugarías con mi sentimiento Nunca imaginé Que mi vida acabaría así Nunca imaginé Que tú jugarías conmigo Y ahora solo me despido cantando Solo me iré llorando No sé por dónde me iré Con tal de no volverte a ver No sé por qué me iré Con tal de no volverte a ver No sé por qué me iré Con tal de no volverte a ver